Música Continuamos con nuestro programa Candil de la Casa, Luce en Nuestra Vida. El día de hoy estamos trabajando el tema Amor y Respeto a la Madre Heroica Nicaragüense. Les invitamos a darle me gusta en las redes sociales del Ministerio de Educación. En Facebook nos encuentra como Minet Nicaragua y en Twitter como arroba Minet Nicaragua. Escuchemos que nos dicen los invitados el día de hoy. El amor a ese ser que nos dio la vida debemos de demostrarlo a diario para poder ejercer en nuestro hogar un ambiente donde reine la comprensión, el amor y el cariño, enfocados en caminos de prosperidad, donde la familia es la verdadera protagonista. Hoy resaltamos el amor a la madre, ese sentimiento que realmente a nosotros como hijos nos hace crecer, nos hace inspirar, nos inspira, nos motiva para que cada día seamos mejores ciudadanos. El día de la mamá ya antes no se miraba solamente en la familia, sino que hoy lo celebramos en la escuela, lo celebramos en el parque, lo celebramos en las instituciones, lo celebramos en todos los espacios que nosotros tenemos para darle ese amor y el valor verdadero a ese ser que nos ha dado la vida. En todas las situaciones de la vida nosotros tenemos que ser destacadas, entonces nos venimos destacando por nuestra labor, es el don que Dios nos ha dado por haber nacido como mujer, no solamente el decir para ir a un hijo, sino que decir somos luchadoras porque lo sacamos adelante, creadoras de ese futuro de estos hijos que nosotros estamos criando. Pequeñito representa a la madre el amor de Dios, la que se ve en toda la naturaleza, como Dios nos ama a todos prodigándonos todo lo que necesitamos para vivir. Entonces la madre también se preocupa por el hijo, da la vida misma, da su vida por sus hijos, lo forma, lo cuida. Cuando todos nos acusan, la madre es el único ser que aboga por nosotros, que nos defiende. La madre nicaragüense es esa mujer admirable, que sabe de lucha y de honor, digna de ser respetada y valorada, como la madre heroica, que conduce a la familia por senderos de paz y armonía. Para todos los hijos que amamos, que honramos a nuestras madres, es una bendición tenerla. Por eso hay que cuidarla, hay que respetarla, hay que honrarla, hay que darle alegría, hay que cuidarla, hay que mimarla, porque esa es una bendición. El que honra a su madre, el que ama a su madre, tiene bendiciones. Eso está escrito, lo dice la palabra de Dios también. Y nosotros, como buenos seres humanos, como buenos hijos, debemos de amar a esa mujer. Ahora, hay tantas mujeres en nuestro país, mujeres heroicas, mujeres tayacanas, mujeres luchadoras de toda la vida. Esa mujer, hay que quererla mucho, hay que cuidarla, porque por ella, gracias a ella, es que existimos en esta tierra, existimos en Nicaragua. En esa coyuntura, en el festejo del Día de la Madre, debe de prolongarse perennemente, es decir, durante todo el año y durante toda la vida, valorando el amor, el afecto, y esa persona, ¿verdad?, tan especial para nosotros. Siempre, siempre darle mucha relevancia, darle el afecto, devolverle de alguna manera, en alguna medida, devolverle ese amor que ella nos brinda, un amor que es sin límite. Los valores nacen con uno y van creando porque nuestros padres, nuestras madres nos han inculcado esos valores, nuestra fe también, que nosotros tenemos que inculcar a estos hijos de nosotros y formar a aquellos hijos para que ellos tengan un futuro y que ellos sigan transmitiendo esos valores en las generaciones siguientes. Uno de los principales lugares para reforzar las prácticas de buenos valores en la sociedad y familia es en la escuela, un lugar donde ayuda a construir hombres y mujeres, precursores de una sociedad, en vías de progreso y paz. El trabajo que nosotros desde el Ministerio de Educación desarrollamos para promover el amor, el respeto a la mamá, no es solamente hacerle un acto, no es solamente bailarle, declamarle, darle un regalo, sino de que va más allá, darle ese amor profundo, esa satisfacción de ver a su hijo, a su hija crecer, desarrollarse bien, aprender, obtener los aprendizajes que le faciliten a él prosperar, crecer en un ambiente saludable y poder desarrollar toda su plenitud, las habilidades y competencias que él tiene para que las mamás también siempre sientan esa satisfacción. Y las mamás siempre están acompañándonos en ese proceso de aprendizaje. Entonces por eso hemos desarrollado un proceso de reconocimiento a ese protagonismo de la mamá también desde nuestras escuelas, para que ellas se sientan respetadas, se sientan amadas, se sientan queridas por sus hijos y por la comunidad educativa. Desde el currículum educativo está bien enfatizado fomentar y practicar los valores morales. Dentro de esos valores, con mucha puntualidad, con mucho énfasis, con mucha especialidad, se promueve el respeto y el amor tanto a madres como a padres de familia. Por ejemplo, una acción puntual es la integración de las madres y de los padres de familia en el quehacer educativo, porque es valioso también que la madre esté siempre ahí pendiente de la formación de sus hijos. Hemos escuchado a nuestros invitados de hoy y ahora escucharemos a maestras, madres heroicas nicaragüenses de la Escuela Solidaridad, quienes con su valiosa opinión van a reforzar el tema de nuestro programa. Porque he sobresalido llevar a mi hijo a una buena educación, buen desarrollo y buena crianza, y buenos valores. Y yo con tanto sacrificio y el apoyo de mi madre, he sacado adelante a mi hijo, porque la madre, estés en las buenas o en las malas, la madre siempre está con vos. Solo tengo una hija, he luchado por mi hija, ya mi hija tiene 16 años y he sido madre soltera y he luchado por ella. He emprendido lo que es la docencia a través de ella, por apoyarle a ella y salir adelante en todo. Yo considero que ser una madre heroica es aquella madre, aquella mujer que busca todos los medios para poder sustituir a su bebé, a su niño, por todas las necesidades que él presenta. Es muy importante, verdad, ver la situación hoy en día como la madre de un nicaragüense luchadora desde las 4 de la mañana levantándose, alistando a su hijo, buscando el alimento. Cada día de ellos. Y es la mejor manera de darle un buen futuro al hijo, verdad. Es luchar cada mañana, cada día, en nuestro diario, vivir en nuestro trabajo para el mejor futuro para nuestros hijos. Un ejemplo, como siempre hemos tomado nosotros, lo que es nuestra casa, lo que es mi madre. Mi madre es un orgullo para mí porque ella es madre soltera, ella es diabética y aún así ella lucha día a día y hemos sido 10 hijos propios porque 7 son de ellos y 3 que ella ha adoptado. Y ella ha sido madre soltera, una madre luchadora y forjadora, lo cual de ella siento gran admiración y es lo que me ha hecho inspirar. Podría decir que una de las madres heroicas sería mi abuelita. Una anciana, verdad, el cual fui por ella criada, era a las 3 de la mañana y la primera que salía a hacer las tortillas. Por medio de esas tortillas me puso en un colegio toda la vida en un colegio público, pero jamás faltó el alimento, siempre tuvimos la salud y siempre ella proveía todas las necesidades que yo tenía como niña en aquel entonces. Tenemos la madre soltera, que ustedes saben, por ejemplo, que con tanto sacrificio, nosotras las madres sacamos adelante a nuestros hijos porque queremos lo mejor para un buen futuro, ser un hombre de bien ellos, inculcándoles buenos valores, buena educación, buena crianza a sus hijos y enseñarles a ellos el respeto. Guiar bien a nuestros hijos, ayudarlos en lo que ellos necesitan y apoyarlos siempre. Es muy necesario, verdad, una familia unida, una familia integrada, mamá, papá e hijos. Pero hay madres que han hecho madre y padre para sus hijos, heroínas diría yo, verdad, heroínas porque han sabido formar a sus hijos, han sabido llevarlos a un buen camino y con un buen futuro y buena herramienta para este país. En este caso son muchos, lo que es enseñarles siempre lo que es nuestros valores, nuestra cultura, el que mi hija se mantenga, porque es una hija la que tengo, el que se mantenga siempre en sus estudios, en el conocer día a día, en el involucrarse lo que es en la sociedad como persona, como protagonista, como emprendedora, de que ella siempre sepa de que sus metas son las que ella se emprende y lo va a lograr. Para finalizar con nuestro programa, vamos a recordar algunos elementos importantes que nos ayudarán a formarnos en valores para vivir en familia y comunidad. Recordemos que la celebración del Día de las Madres no se centra en un solo día. siempre que con nuestras acciones positivas, amor y respeto, actuamos de manera correcta, estamos celebrando y haciendo honor a la Madre Heroica Nicaragüense. Recordemos que la Madre es un pilar fundamental en la familia, que con su ejemplo, valentía y emprendimiento, nos enseña a vivir en familia y comunidad. Estuvo con ustedes Carla Suazo desde el hermoso Parque Las Madres. Les recordamos acompañarnos en nuestro próximo programa aquí en Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios.